Nadia me contaba, obviamente, que la volvía loca, pero era más como un juego para ella, ¿no? Imagínense, ella es una pida de 25 años. De estas personas que estamos hablando son mayores de 40. ¿Y sabes si esta persona se presentó a la justicia, si está imputada, si la llamaron? No tengo idea. Sé que estaban investigando y que estaban por ahí investigando para llamarla a declarar. No sé si imputada. ¿Vos qué crees en todo esto? ¿Este sujeto que fue detenido ayer, Omar Díaz, estaba o estuviera obsesionado con Nadia y que hubiera tomado una decisión personal tan drástica como esta? No sabíamos de ese caso, de que estaba obsesionado. No, la verdad que... Nunca habló ella de eso. Nunca habló de eso. Es más, nosotros recién nos enteramos de que era acá, tres, cuatro casas, pero no lo conocíamos. La verdad que estamos muy, muy, muy... La carátula que salió al principio, esto de que era alguien obsesionado con ella, de parte de ella hacia nosotros como familia jamás nos llegó una información. Y ella era alguien que tenía mucho vínculo con nosotros. ¿El crimen por encargo le cierra más? Yo hoy no te puedo decir. Discúlpenme, chicos, pero yo no puedo incriminar. ¿Tenía relación con la ex mujer de Marcos, la pareja de Nadia? Lo que me dijeron, imagínense que esto fue un torbellino, ¿no? Lo que nos han dicho es que vivía cerca de la casa de él. Más que eso, no sé. No sé si tenía una relación. Yo no lo sé. ¿Qué te dijeron los vecinos de Díaz, digamos, era una persona con algunos problemas? Problemas, sí, sí. Sí, eso han dicho, que tenía problemas. ¿Qué era lo que la seguía, que tenía algún tipo de rastro sobre ella, sobre los movimientos o no? Que nosotros sepamos, no. No, ella se fue de vacaciones cuando fue gordo con el nene. Bueno, hará una o dos semanas y le habían entrado a robar. Supuestamente es el mismo. No le entraron, le robaron por la ventana un ventilador chiquito. Supuestamente es el mismo. ¿Y Marco, el novio? ¿Pudiste contacto con él? ¿Pudieron hablar con él? Él fue, fue. Se acercó al hospital. Se acercó, fue también a donar sangre. Estuvo, estuvo un rato y después no estuvo más. Estábamos todos muy nerviosos. Imagínense una situación. Lo vimos, pero estuvo, estuvo. ¿Y él comparte con ustedes las sospechas sobre la exmujer? Yo no hablé con él y lo que dicen la gente que lo escuchó hablar y eso es que no, no comparte para nada. ¿Cómo es la exmujer? ¿La podrás describir? No, es que no tengo idea. Por eso mismo no quiero hablar. O sea, yo no estoy diciendo, desconfío de ella, porque no quiero hablar porque no, o sea, no tenemos la certeza. Yo te hablo desde lo que pasamos, desde lo que vivimos, desde las cosas que nos comentaba Nadia, de las cosas que por ahí veíamos en redes sociales. Pero no la conozco. No, la verdad que no la conozco. ¿Puede saber o qué?